Estamos volviendo al bipartidismo a pasos agigantados y unas nuevas elecciones son la última zancada que necesita para restaurarse. Sánchez quiere ir a las urnas para enterrar en ellas a sus rivales por izquierda y derecha. Los partidos alternativos se convierten en minoritarios, el PP se reanima durante la legislatura y volvemos al tuya y mía de siempre. Adiós 15M o la R78. La operación segunda transición está en marcha. Feijó pide la gran coalición y Pablo Casado calla y otorga. El Beleta Rivera, que ve que se queda afuera, ahora propone una abstención para salvarse. Y Sánchez es el célix de la política, el personaje de Woody Allen que se mimetiza con lo que tiene más cerca. Se hizo de izquierdas para llegar al poder y ahora que lo tiene, se arrima a los que mandan. Unidas Podemos puede jugársela en las urnas a riesgo de perder o ganarle la mano al régimen concediendo un gobierno al que controlar desde fuera con un programa progresista. No hay opción buena, pero es la menos mala. Se apunta al tanto de evitar elecciones y frena la ultraderecha y el sistema que quiere llevarnos al redil. También hay renuncias que son victorias aunque no sean vistosas.